¿Qué está detrás de un titular? O mejor dicho, ¿quién? ¿Quién me habla con un titular de Canal 13 o de Mega? ¿O en la portada del Mercurio o de la Tercera, del Desconcierto? ¿O en un titular del Periodista o un titular de Cleber? ¿Quién pone el marco de lo que se habla y de quién habla? Los medios de comunicación no son neutrales, y es bueno saberlo. Pronto, la Suma de Todos los Medios. Hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando la Suma de Todos los Medios, como siempre, junto a Francisca Quiroga, Pancho Martorell. ¿Cómo están? ¿Cómo llegaron? Muy bien, buenos días. Bien, contentos. Hacemos este programa de manera colaborativa, como siempre, con el Periodista, con el Desconcierto. Es un programa que hacemos de esta manera, bien inédita, para hablar sobre los medios de comunicación, sobre la comunicación en general. Y esta vez, esta mañana, le lleva entrevista. Muy bien, invitada. Invitada estelar. Estamos con Patricia Peña. Pati, ¿cómo llegaste? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien. Esta primavera indecisa. No sabemos. Indecisa y alérgica. Las alérgicas. Eres el club de las alérgicas. Tú te salvas. Tú, Pancho, ¿no? Alérgico. La alérgica a toda la censura. Sí. Claro. El hombre anti-censura. No, no a la alérgica. Porque es el más censurado de Chile. Claro, imagínate. Impunidad diplomática y toda tu historia. ¿Verdad? Claro, es que tiene una historia. Sí, sí. Noventera. Y como dicen los argentinos. Una historia noventera. Como dicen los argentinos en ese dicho maravilloso, el que se quema con leche ve una vaca y llora. Sí, Pancho tiene que ser argentino. Sí, sí. El Pancho, muchas, muchas gracias. Soy argentino por Yusanguinis. Ah, muy bien. Me corresponde. Oye, voy a presentar formalmente a... A nuestra invitada a este lado. ...a nuestra invitada a este lado. ...mucho, pero para que todos, además, la conozcan y con todo lo que hace a propósito lo que vamos a conversar. Bueno, Patricia Peña es académica del ICI, que es el Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, donde estaba periodismo, ella es periodista. Estaba adelante y lidera el diplomado en comunicación digital de la universidad. Patricia Peña es integrante, además, miembro del directorio de Datos Protegidos y también de Girls in Tech Chile. Ya bien. Todo bien. Sácate una organización. Sí. No, y eso que dije, alguna de las cosas nomás, porque la palabra dijo, ya la de esto nomás, porque si no, la de esto, habéis estado muy programado. La revelaría todos los datos. Absolutamente. Exactamente. Bueno, vamos a hablar con Patricia de un tema que es bien interesante, que tiene que ver con todos los datos nuestros que están repartidos en todas partes. Hay un documental muy interesante que está dando vuelta en Netflix y ya lo vamos a tocar seguramente mientras conversemos, que dicen que puede haber 5.000, 7.000, algunos hablan de más. Datos que están repartidos de nosotros y que nosotras mismas ponemos en la red. ¿Cuántas veces? A ver, a mí me pasa, yo tengo que reconocer. A mí me dicen, ¿cuál es su root? Y yo lo doy de inmediato. Así como, nunca me he cuestionado el dar o no el root. Y así sucesivamente, ya se imaginarán, ¿no? Lleno de todas las impuestas, en fin. De hecho, ahora está saliendo tu root abajo. Su root, ¿te acuerdas? El chiste, su root. ¿Quién es su root? Porque vas al supermercado, en cualquier parte, su root. ¿Quién es su root? Porque siempre te piden el root para todo en este país. Yo quiero partir como por el concepto más básico, porque lo escuchamos harto y de repente nos confundimos un poquito, nos podemos confundir. Cuando hablamos de Big Data, y por eso Patty nos acompaña, porque es una de las especialistas en Chile en este tema, y para adentrarnos a lo que pasa en la web, en internet, cómo nos relacionamos con la red, y cómo a lo mejor también nos protegemos o estamos alertas de alguna manera, ¿qué entendemos por Big Data, Patty? Bueno, hay que decir que el concepto se pone de moda, voy a ponerlo así, en los debates y en las conversaciones, muy traídos desde el mundo de los negocios, desde el mundo privado, muy relacionado con lo que es la llegada de software o programas, en el fondo, que hacen que los negocios sean más inteligentes. O sea, han escuchado el concepto Business Intelligence, ¿no? Y un poco entender que efectivamente un gran momento que estamos viviendo es que tú puedes desarrollar plataformas que van capturando datos de tus interacciones con las pantallas, de las interacciones que tú tienes en estas plataformas, donde tú interactúas desde buscar una película como ocurre con Netflix, hasta hacer una compra como en Amazon, y que efectivamente atrás la plataforma va a recopilar mucha información tuya en esa interacción, que va desde tu nombre, tu datos de dirección, el dato de tu tarjeta de crédito. Entonces, Big Data en realidad, en el mundo de la ciencia de datos, se refiere a un gran volumen de datos que está dando vueltas sobre alguien, sobre alguna situación, sobre datos, ¿no? Que puede ser incluso, vamos a decirlo, como numérico, como también más cualitativo, que tiene que ver más con ciertas situaciones que no solamente se refieren a un dato estadístico, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de Big Data en realidad estamos hablando de millones de datos que eventualmente alguien los puede procesar, que ese es el punto, alguien los está recolectando, alguien los puede procesar, y finalmente eso puede servir para tomar decisiones o para hacer o entrenar un sistema que efectivamente desarrolle una respuesta o desarrolle una decisión o desarrolle un servicio en relación a lo que estamos pidiendo. Entonces, por eso, entre comillas, en estos días el tema explota, ¿no? Porque a veces como que, yo digo, a veces los medios justamente hablan de Big Data y no hay esta necesaria explicación de cómo llegó el término y tiene mucho que ver finalmente con otra discusión que hay hoy día instalada, que es vivimos, como tú decías, en un mundo donde nos acostumbramos a como que internet era como llegar y buscar y nunca nos preguntamos, entre comillas, quién era el que al otro lado estaba recopilando justamente ese historial de búsqueda, ¿no? Algo que hoy día ya sabemos que hace Google, ya sabemos que hace una red social como Facebook o incluso Instagram, en realidad cualquier sistema hoy día que esté montado en una plataforma, de por sí necesita recopilar cierta información, ¿no? Y eso es... Nosotros mismos. Exactamente. Y eso, yo creo que en el fondo llega en un momento en que además nos cuestionamos un poco de la cantidad de información, como tú decías, de la cantidad de datos que ya existe en el sistema respecto de nosotros. El Estado es un gran recopilador de datos, por ejemplo, de los niños, ¿no? De cualquiera que reciba un beneficio social. Entonces, creo que efectivamente el documental, como tú decías, pone un poco en evidencia eso. En el fondo, como hoy día nos damos cuenta de que efectivamente eso que era primero el dato root, hoy día tiene que ver con referencias políticas. Pero Patricia, nos damos cuenta, gracias al documental, lo que Facebook le entregó a Cambridge analítica, datos, ¿no es cierto? Pero hace mucho tiempo sabemos que Facebook recolecta los datos. Lo que pasa es que se lo entregamos la confianza, supuestamente, de que no los iba a negociar, ¿no es cierto? Pero también, en el fondo, todos estamos recogiendo datos. Por ejemplo, si yo, si usted se mete, ahora puede hacerlo, www.elperiodista.cl, a mí me van a entregar un montón de datos también. Que lee, cuánto tiempo permanece, desde dónde me lee, la edad que tiene, el soporte, o desde qué, si lo está haciendo un teléfono, de un notebook, o lo está viendo con la Smart TV. Y así suma y sigue. Así es. Pero yo esos datos no los estoy usando, yo podría usarlos también, ¿no? Absolutamente. ¿Comercializarlos? A ver, lo que dice Facebook hasta ahora es que, en realidad, lo que pasó con Cambridge Analytics, ¿no? Que es esta consultora, que entre comillas, ahí es donde está, entre comillas, como el entuerto más, yo digo, como el caso judicial, ¿no? Que todavía sigue siendo un tema en Europa. Que es entender que, finalmente, no es que Facebook haya entregado, sino que dejó pasar a un tercero, que, en el fondo, va y, a través de esta, como aplicación de juego, empieza a capturar datos del perfil de ciertos tipos de usuarios que estaban interesados, que eran básicamente los votantes en el caso del Brexit, ¿no? Y en otras de las elecciones que pasan en ese período. Entonces, en realidad nos damos cuenta ahí que, claro, ahí Facebook ha tenido toda esa discusión de, se quiere lavar un poco las manos, de que, en realidad, yo soy aquí nomás el intermediario y, por lo tanto, lo que otros hagan, en realidad, lo que me hace pensar es que sí, ahora voy a poner un mejor candado para evitar que esto siga pasando a futuro. Pero yo creo que, en realidad, lo que tú mencionas es exactamente eso. O sea, de alguna manera, en todos estos casi 20 años que he tenido un desarrollo más potente de lo que van a ser los medios digitales, las plataformas de redes sociales, pasamos de un momento de ingenuidad, de creer a, en realidad, yo estoy usando eso y, digamos, esta plataforma para decir qué pienso, para subir las fotografías, etcétera. Y, en realidad, se nos pasó un detalle, porque, además, tiene que ver con que, yo siento que en el diseño está hecho a propósito, ¿no?, que es, nunca leímos la política de uso, nunca leímos los términos y condiciones de uso. Y, en realidad, plataformas como Facebook, Twitter o Instagram tienen unas reglas que ellos llaman de las comunidades, porque, en realidad, están definidas por estas empresas, porque hay que decir, Facebook, Google, Instagram, no son fundaciones, no son ONG, son empresas, ¿no? O sea, lucas, ¿no? Es muy bueno como lo que le da directamente, pero no lo tiene eso en la cabeza cuando entra, efectivamente. Yo creo que allí hay un punto importante también como de lo que empieza a develarse con el sistema. Ahora, cuando tú dices, claro, efectivamente, por ejemplo, cuando Google entrega una herramienta, que es lo que tú mencionabas, como las analíticas, que finalmente es lo que me permite a mí, si tengo un sitio web, entender quiénes entran. Claro, efectivamente, hoy día, en detalle, incluso de una cuenta de Twitter, yo puedo saber hasta la marca de teléfono desde donde tú me estás viendo, la compañía de telecomunicaciones desde la que tú estás accediendo. Entonces, en realidad, tiene mucho que ver con un tema ético que también explota, yo creo, de golpe, absolutamente, y es, ¿qué vas a hacer con esa información? ¿Qué vas a hacer con ese dato? ¿Cómo me vas a transparentar en el fondo que finalmente eso lo vas a dejar para ti y no lo vas a compartir con un tercero, que es una marca que en el fondo va a quedar en una lista donde yo no quiero estar para que me mande publicidad o me mande servicio? Y yo creo que, por ejemplo, eso lo recoge muy bien lo que hizo Europa con el GDPR, que es el nuevo reglamento general de protección de datos, que, por ejemplo, si se han fijado y entran a un sitio web europeo de cualquier tipo, hoy día están obligados a decirte, nosotros usamos unos programas que son las cookies, las galletitas, y eso nos permite, o sea, sirven para esto. Entonces, tú tienes la libertad de decir, acepto que, entre comillas, me rastrees como yo estoy navegando a ese sitio web, o en realidad no me interese. Hay un ejercicio en una repensa. Entonces, yo siento que en realidad el debate que ahí de nuevo nos abre es esto, ¿cómo vamos acomodando un sistema que necesariamente necesita recopilar datos respecto, porque es como el rating, ¿no? Finalmente las métricas para un medio que te da el fondo Google Analytics y eso es lo que antes era el rating. Solamente que ahora ese dato es mucho más gente con base invasiva. Pero, mira, hacemos referencia a este documental, se llama Nada es privado, por si alguien lo quiere mirar. Uno de verdad queda un poquito como con los pelos de punta después, ¿no? Y quiero partir como recordar un ejemplo y de ahí la pregunta. Parte con un profesor que hace todo este seguimiento, como una versión de Patricia Peña, pero en otra parte del mundo más o menos lo mismo. Entonces, él se sienta con su clase y le hace una pregunta. Él les dice, ¿cuántos de ustedes están hablando de un tema con su celular al frente, así como lo tenemos acá? Y después le aparece una publicidad sobre lo que están hablando. Y la mayoría levanta la mano. Como yo creo que si lo hiciéramos acá, todos levantaríamos la mano. Entonces, dice, ¿cuántos creen que el celular lo está escuchando? Y una buena parte levanta la mano. Entonces, lo que dice, lo que pasa es que las redes saben demasiado de ustedes. Por eso es que les salen esos avisos. Y básicamente, gente que conoce la creación de internet y sobre todo del fenómeno de las redes sociales, la idea era entrar un poco al comportamiento de las personas humanas. Porque la idea es que cada vez más tiempo permanezcamos dentro de las redes. Entonces, que esto no es casualidad. ¿Cuánto tiempo estamos? ¿Qué es lo que hacemos? Son impulsos que nos van estimulando a hacer ciertas cosas y que esta libertad total de internet no es tan libre. Entonces, cuando uno piensa en eso, en la cantidad de datos que ya existen en la web, de cada uno de nosotros, de los cuatro que estamos acá, digamos, de los que estamos en esta sala, que son seis, a propósito de que yo, ¿cuántos miles de datos hay de nosotros? ¿Y cuánto en realidad hay de libertad? Y si hay, yo lo que quiero preguntar es, ¿cuánta vuelta atrás hay hoy día? O sea, ¿en qué punto de límite estamos? Como para decir, mira, de ahora en adelante me voy a preocupar de las cookies, que yo nunca me había preocupado hasta que lo vi mencionado en alguna conversación como esta y dije, voy a leer un poquito más, o de decir, no voy a llegar y decir, sí, sí, acepto todas las condiciones como lo hacían siempre. Entonces, ¿en qué punto estamos? Yo creo que estamos justo como en el punto de, o avanzamos hacia ese como, para muchos esta idea como pesimista, de que efectivamente no hay vuelta atrás. Yo en eso tiendo a ser un poco más optimista porque, voy a poner un punto súper importante, hace muy poquitito Tim Berners-Lee, que es uno de los creadores de la web, que finalmente es por donde nosotros navegamos, ¿no? Ha dicho, en realidad yo no creé, nosotros no creamos la web para esto, ¿no? Esta idea de que efectivamente, como tú dices, hay un punto en la historia de Internet en que el reconocimiento es, mira, esto se deformó el espíritu libertario que tenía Internet como la promesa de esta red maravillosa de tecnología que nos iba a conectar y que, por lo tanto, también cambió muchas cosas para bien en la humanidad. O sea, por primera vez, mucha gente que era activista, muchos lugares que estaban desconectados por los medios, no hay un tema muy potente ahí de cómo Internet permitió a mucha gente empezar a contar qué es lo que estaba pasando en lo local. Y eso efectivamente abrió de nuevo todo un debate respecto a la libertad de expresión, por ejemplo, respecto a lo que tenía que ver con la concentración de medios, etc. Sin embargo, el punto de inflexión está cuando nos damos cuenta de que los gigantes de Internet, como se llama hoy día, es decir, Google, Facebook, que además, entre comillas, hay que recordar, Facebook es dueña de Instagram, de WhatsApp, y hoy día están funcionando en otras áreas del negocio que tienen que ver con dispositivos, por ejemplo, dispositivos de realidad virtual. Google, en realidad, no es un motor de búsqueda nomás. Google es una tremenda empresa, en realidad, arriba, hasta Alphate, que es como su giro comercial, que va, por supuesto, es dueña de YouTube, pero en realidad tiene hoy día negocios en una amplia variedad de ganas. Entonces, creo que el debate hoy día que se está abriendo y donde es muy necesario que los medios y los periodistas estén siguiendo esta discusión, tiene que ver con cómo cambiamos de salón en las del juego. Como decía Tim Bernalí, él hacía una invitación el año pasado, decía, necesitamos otro contrato en la web, necesitamos revisar, entre comillas, dónde están los límites. Y claro, como tú decías, uno puede tener una visión muy apocalíptica en el sentido de que, finalmente, estos gigantes de Silicon Valley no tienen, entre comillas, límites en esta mirada noética respecto de la situación y por eso es que hoy día, de nuevo, tenemos un Facebook que está siendo llamado a declarar, ¿no?, desde Irlanda, Inglaterra, a un suqueme que ha pasado por el Congreso de Estados Unidos, etc. Entonces, creo que ahora viene una etapa en donde, efectivamente, hay que tomar un rol más activo como ciudadanos, a dejarnos de ver solo como usuarios y usuarias de la tecnología. Yo creo que hay un rol súper importante también de los periodistas y de las periodistas que cubren estos temas, de hacer preguntas incómodas. O sea, no estamos cuestionando respecto, efectivamente, de la responsabilidad que tienen estas empresas en lo que pueda pasar en el futuro. Creo que, a nivel regional, también nos falta mucho debatir de cómo también, no necesariamente a través de leyes, vamos a resolver el tema. Por ejemplo, Eugenio Moroso, que es uno de los filósofos que más ha aportado, yo creo, con una mirada súper necesaria, es súper certero y directo en decir, mira, esto es un tema ético y necesitamos que ahora, como nunca, la gente en la ciencia de datos, la gente que está innovando, la gente que está en los emprendimientos, tenga esta mirada ética de cómo generar otra manera de desarrollar tecnología. Y creo que ahí, en el fondo, es donde estamos como en el momento de decir, o esto se convierte en una pesadilla y finalmente nos damos vuelta en eso, porque tiene mucho que ver, como tú decías, Beatriz, que es, claro, efectivamente la cantidad de datos que hay con nosotros, la pregunta de nuevo sigue siendo, ¿para qué vas a querer o para hacer un perfil mío respecto de mí como futuro votante, ¿no? Respecto a una elección o respecto de mí como vulnerable, porque soy parte de una minoría, en el fondo, soy parte, por ejemplo, hoy día de toda la discusión que hay con migrantes, con las personas LGTB, pero también con personas que, en el fondo, en otros países lo están cuestionando por su religión, por su color de piel. Entonces, creo que efectivamente es donde estamos, como en ese punto donde, como en una serie de Black Mirror, estamos a punto de avanzar hacia algo quizás muy, entre comillas, muy Orwelliano, esta idea de un 1934 donde todo te controla, entre comillas, donde estamos siendo permanentemente vigilados, o tenemos la oportunidad de, entre comillas, liderar. Sí, solo un punto, porque han hablado mucho todo, estoy ahí tomando nota, pero respecto a los gigantes de internet, tú mencionas la concentración, la propiedad, o sea, esta idea de que iba a haber mayor libertad y pluralismo, pareciera que no es real con estos gigantes de internet. Y ahí mi pregunta es, ¿cómo observamos eso en Chile? ¿Y qué desafío tienen los medios digitales? Porque todos los medios, dependemos, una buena parte, inclusive los grandes, han trasladado, son los mismos medios que se trasladaron al digital. Tampoco han crecido tantos medios nuevos en Chile, en los últimos cinco años. Entonces, ¿cómo podríamos abordar una estrategia de fortalecimiento de los medios digitales, y haciéndose cargo también que depende de un algoritmo, de que si depende, se cae Facebook, se va a caer el tráfico de tu medio? Eso también es peligroso. ¿Cómo construir marcas que vayan más allá de las dependencias con estas grandes empresas? Sí, bueno, una tremenda pregunta. Es la pregunta que yo me hago siempre. Lo sé, lo sé. Te lo he comentado a las oportunidades. Sí, y yo creo que en realidad también esto es como otra, aparte del debate interesante de lo que estamos viendo, qué significa hoy día ser medio de comunicación en esta era digital, ¿no? Y, bueno, primero decir, efectivamente, claro, hay que decir, internet tenía esa promesa de que iba a haber más pluralidad. Pero resulta que hay varios informes. El año pasado, la Oxford Reuters, que la Universidad de Oxford y el Instituto Reuters publican un estudio que se llama Digital News Report, donde, entre comillas, tengo unos datos bien interesantes de una tendencia que ya uno veía en otros estudios, que es básicamente entender que, en general, hoy día, el cambio es las personas van a informarse, en general, a través, no es tanto, en el fondo, a buscar las noticias, si lo ponemos en el concepto de noticias, sino que más bien es lo que te llega en tu muro, ¿no? En tu teléfono móvil, que finalmente es nuestra extensión hoy día de pantalla, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con las redes sociales. Básicamente, en países como Chile, Facebook sigue siendo la red social más usada, a pesar de que, me pasan un poco con mis alumnas y con mis alumnos, me dicen, y no, pero es que nadie de Facebook. Facebook, este joven es de 18, 27 años, Facebook no existe. Y después vamos a los datos, y en realidad, bueno, pero se están olvidando que en realidad, digamos, el consumo de Facebook es amplio en un montón de rangos etarios. Entonces, ahí es donde... Y los medios dependen del tráfico. Claro, Facebook en realidad es como la tele, es muy masivo en un país como Chile, es la red social donde la gente más está conectada, mucho menos Twitter y va creciendo, obviamente, cada vez más Instagram. Y Twitter es una cosa solo, ¿cuánto representa Twitter en Chile? Porque ese es un dato que, yo sé que tú tienes un gráfico. Este mundo nosotros aplicamos, dependemos como a... A exaltarlo, los medios también, los amplificamos mucho. Exactamente. Cuéntale la cifra. No debe pasar como del 1%, 2%. Pero además, además, hay mucha mentira y mucho engaño, porque tanto en Facebook como en Twitter y en Instagram, tú con pocas lucas y lo han demostrado varios reportajes, experiencias, investigaciones, puedes tener miles y miles y miles y miles que a la hora no son fieles, no te siguen, no comparten y tampoco tienen que ver incluso con tus contenidos. Absolutamente. Pero han creado incluso influencers. Sí, los bots programados. Exacto. Vemos lo que está pasando en Twitter respecto a los bots. Sí. Cuando tú ves que el otro día veíamos que el reportaje que nosotros habíamos publicado había tuiteros que tenían cero seguidores y cero seguidos. no existía el tipo ni siquiera ni siquiera lo seguía no sé alguien de la familia. Su familia. Claro. Yo tengo varios de eso. Creo que eso es preocupante porque puedes crear una realidad absolutamente ficticia. Es una realidad paralela. Exacto. Y yo creo que es, bueno, ahí tomando lo que decía la Francisca, bueno, ¿qué sabemos? Que en realidad hoy día la gente se informa o tiende a informarse si buscamos el concepto de noticias por los mismos medios que ya conocen, ¿no? que en realidad son como los tres grandes medios que en realidad tienen presencia muy fuerte y eso podría indicar algo. Lo que decía Francisca, claro, ahí hay un desafío muy importante entonces para lo que nosotros llamamos los medios nativos digitales, es decir, medios que no han tenido una preexistencia antes, ¿no? Que en el fondo han nacido en esta idea de que hay que ir, apropiarse de internet y si uno se puede efectivamente crear un proyecto editorial, un proyecto de medios porque si no, entre comillas, uno podría decir, bueno, no tengo nada que hacer aquí, me voy y dejemos todo hasta aquí. Yo en eso sí soy súper, entre comillas, como insistente porque además hago clases en una escuela de periodismo de que creo que esta es una gran oportunidad para que las escuelas de periodismo, las escuelas de comunicación empiecen a formar en habilidades de emprendimiento y cuando digo emprendimiento no tiene que ver solo con la lógica de negocios, es entender cuáles son las oportunidades para entender un cambio súper importante que estamos teniendo hoy día que es, ya no necesitamos medios generalistas, sino que... ¿Es un debate duro en la escuela de periodismo? Y además, muy complejo entre comillas de entender, todos ustedes se dirigen a comunidades distintas, cierto, que tienen que ver con también las formas en que hoy día las personas necesitan acceder a cierta información para tomar decisiones o porque están interesadas en esos temas. Entonces, creo que ahí es donde se nos abre también un desafío súper importante de entender esta lógica, entendiendo que por ahora, sí, es terrible, las reglas del juego las siguen poniendo en las plataformas grandes, o sea, por ejemplo, para un medio digital hoy día es terrible si no te encuentras Google, ¿no? Y eso tiene que ver con que tu sitio esté bien posicionado, que tenga el tema Hay que trabajar las marcas, las marcas y el SEO. Y las marcas, que ahí va Francisca. Creo que esa es la gran oportunidad, ¿no? De empezar a entender también cómo los medios no solamente es la marca, sino que es una marca asociada con una comunidad de personas. Y con un contenido que responde a esas comunidades. Mira, hay otro dato súper interesante que salió en una conferencia el año pasado con esta discusión de qué tanto poner o gastar en las redes sociales, ¿no? Porque estaba este discurso de pago o no pago una campaña para que la gente me encuentre. Y la verdad es que las estadísticas ahí compartió el año pasado en una web summit en Portugal que se hace todos los años de la industria web justamente, una empresa que se llama Moss y que es muy interesante ver cómo por lo menos la tendencia en Estados Unidos es que aquellos medios o aquellos sitios de medios que trabajan muy bien lo de la marca, la comunidad, empiezan a tener en los últimos dos años un aumento de la gente que llega a buscarlo directamente. Y depende mucho menos del tráfico que te mandan las redes sociales. Y otro dato interesante que aparecía ahí es que aquellos medios que en el fondo han hecho un trabajo sostenido de tener bien a sus redes sociales, de no preocuparte solo de tener muchos seguidores sino que de conversar y interactuar y que eso es orgánico. lo que se llama orgánico es el trabajo que hay un equipo humano que está mirando a esas comunidades y a esas audiencias hay una recompensa. Entonces creo que ahí entre comillas también tiene que ver un poco con lo que hablábamos hace un rato de Atri. Yo creo que hoy día también muchas personas están entendiendo un poco cuál es el juego que juegan las plataformas. Estamos pasando de ese momento como de si Facebook es buena onda porque me permite subir fotos la ingenuidad a entender que no, es que en realidad yo opto por no compartir todo o comparto ciertas cosas o incluso gente que está diciendo me salgo de las redes sociales. Entonces creo que ahí hay un debate que ojo no está totalmente resuelto porque obviamente cuando hablas con la gente de marketing digital hay otro hay otro discurso a mí me toca moverme mucho al mundo y yo creo que es súper sano que tengamos esas discusiones que transparentemos esas discusiones si en realidad el tema es no dar por sentado que finalmente que la tecnología funciona como una especie de determinismo y no hay nada más para cambiarlo. Estamos anulando la posibilidad de crear por ejemplo otras redes sociales perfectamente o sea tiene mucho que ver finalmente con de nuevo con aprovechar esta oportunidad para enganchar con tus comunidades yo creo que lo que más estamos entendiendo hoy día en periodismo es que ya no se trata de decir ah sí yo sé lo que la gente necesita saber o sus editores o directores o directores o directores que se la saben todas no sé ni dioses sino que establece hay que cambiar esa lógica ese paradigma lo ha hecho lo ha hecho muy bien por ejemplo el diario es tuvimos la oportunidad de conocer Ignacio Escolara hace un par de años cuando estuvo en Chile y él decía fue un ejercicio difícil pero de repente hay que hacer una como una especie como de reunión editorial decir a ver qué quiere que investiga fue un ejercicio de humildad también exacto con el tema del poder también es una discusión eso del poder y sobre todo porque porque lo que decía Patricia me parece que es bueno de atender difícil de hacer porque estamos criados yo ya estoy periodismo hace un montón de tiempo y la forma de aproximarse a los medios yo siempre trabajé antes en medios de comunicación que tenían eso que era dirigido como del joven de 18 hasta la abuelita eso es como vulgo amplio la radio en fin cosa que ya no existe y entender una no solamente que primero fue la segmentación que tú le hablabas a un público mucho más determinado más estrecho que tenía un lenguaje ciertos intereses sino que hoy día la retroalimentación o sea generar comunidades o sea respetar al que está al otro lado respetar su opinión también y no entender que tú eres el que sabe porque eres no sé la periodista o el periodista sino que hay una conversación sobre lo que pasa y no quiere decir que la gente se ponga a hacer periodismo no es eso sino que atender a una comunidad y generar ideas y cuáles son los temas que interesan no los que a mí se me ocurre que interesan sino lo que la comunidad está también proponiendo me parece que ahí hay ejercicios de humildad en todos los sentidos que me parece interesante como para una nueva sociedad que creo que es algo interesante que ha instalado a lo mejor por ahí va esto democrático de internet el poder escuchar a estas comunidades que están y rescatar eso que tiene de esta horizontalidad que decimos en ciertas relaciones o sea yo no sé si tanto tú lo pones yo soy el yo soy el yo soy el se me dio eres tú el periodista y el periodista cuando lanzamos este programa nosotros no le preguntamos a nadie si querían escuchar a medios de comunicación hablando es decir lanzamos este programa porque pensamos que nosotros había un espacio vacío ahí donde había que analizar y obviamente se va a sumar y se irá sumando gente luego iremos viendo cómo vamos mutando el programa y la gente va a influir etcétera y el periodista también tiene esa cosa que somos profesionales que en determinado campo decimos esto puede ser un tema interesante para que es una visión que pega fuerte y muchas veces cuando empezamos a escuchar mucho la voz ciudadana yo aquí creo en los estadistas creo también en los periodistas con intuición creo en los temas que hay que investigar es cosa de ver los chat la mayoría cuando se abren los debates nosotros afortunadamente tenemos una comunidad que opina y opina bien en el periodista y opina se refiere a que argumentado con evidencia sin agresión sin insultos de hecho yo veo no tienes al comentarista en el momento veo una grosería y lo saco nuestro crecimiento ha llegado ese comentarista en el momento lo sacamos están prohibidos las agresiones porque son ciertas reglas de la comunidad sin argumentos entonces efectivamente hay temas y los tratamos pero esto ha funcionado siempre en el periodismo lo que tú decías en la redacción de análisis llegaba la gente y en la redacción del periodista llega la gente a conversar a traer su documento a querer ser entrevistado a plantear un determinado tema pero eso no existía en todo el periodismo a lo mejor tú tienes alguna experiencia pero yo te garantizo que esto no existía en todo el periodismo no, no, no había una relación lo que pasa es que quizás más lejana claro uno dice entrar a Canal 13 tal vez es muy difícil pero tú no sé tenías el caso de se acuerdan en Valenzuela que va a la revista me parece que es Cauce donde la de la Mónica González y espera ahí en la redacción si va a Canal 13 o a Canal 7 lo sacan la seguridad digamos pero se daba ese contacto muy pero en un contexto particular en una revista que tenía un gol también en la dictadura lo mismo ocurre acá pero creo que cuando son como es tanta la ansia comunicar de la gente que le da también demasiada importancia a determinados temas y de repente son unos que otros los que puede tomar por eso que yo sigo confiando mucho efectivamente en los informantes en la gente que te contesta a través de las redes sociales pero también en la intuición creo que es una mezcla ni lo uno ni lo otro a eso voy por lo tanto comparto eso que es semidios no yo no creo que es el semidios porque el medio de comunicación finalmente pone el foco y esto aunque tú no lo quieras pone el foco en un determinado tema son cosas distintas el semidio a tener dirección los medios necesitan agenda necesitan dirección tener jerarquización de ciertos contenidos y hay decisiones editoriales y responsables pero eso no significa que no exista participación en la toma de decisiones que no generes instancia yo creo que no son excluyentes no sé cuántas yo cuando hay demasiado poder concentrado creo que es un problema hoy en día la diversidad y cuando hay demasiado poder desconcentrado también es un problema que te vas al otro extremo como que es un asambleísmo ese es como el típico discurso conservador de que hay una lógica asambleísta yo creo que las metodologías de participación por ejemplo una falsa reacción ¿cuánto participan en los medios tradicionales los y las periodistas en definir ciertos contenidos porque hay mucho poder excesivo de ciertos editores que instalan ciertos temas y se equivocan muchas veces y nos están leyendo la creatividad yo creo que uno de los espacios más interesantes hoy en día es que esas salas de reacción tengan la capacidad de debatir proponer y claramente va a haber una jerarquización va a haber un orden y una dirección pero también es la forma de ejercer el poder estamos hablando la relación con las comunidades es la comunidad por ejemplo saber escuchar y reaccionar el lector del periodista de siempre que tú lo tienes identificado y que es una persona que siempre comenta y por ejemplo si él propone algo a ti te llega de una manera distinta a cualquiera que te dispare un tema esa es la comunidad yo creo que nos referimos a esta gente que va creciendo en el entorno del medio yo me acuerdo cuando recién Twitter partió yo soy Twittera del 2009 que me da la impresión que es de los primeros y me metí a Twitter y tengo que reconocer yo nunca me metí a Facebook por ejemplo nunca entendí la lógica no me lo podía explicar porque además las redes sociales no te pueden explicar tú te tienes que meter para entenderla y me metí a Twitter yo creo solamente porque el que era mi jefe en ese momento en la radio ADN nos hizo a todos un Twitter y nos dijo obligados todos a meterse a Twitter porque si no yo no me habría metido yo tampoco y empecé de a poco era muy chistoso porque no sabía cómo ocuparlo empecé como a mí me tocaba conducir el programa era como si estuviéramos acá ahora yo diría estoy en la suma de todos los medios estamos hablando de Big Data punto así como que no sabía y de repente empieza la gente a decirme cosas y fue como primera vez yo siempre había trabajado en radio primera vez que tenía una o otra alimentación en vivo de algo fue una cuestión extraordinaria a mí como que me explotó la cabeza y al principio se generó todavía hay gente con la cual converso una comunidad súper extraordinaria no es el Twitter de hoy día era un Twitter muy distinto con mucho intercambio de opiniones con una comunidad que seguía el programa todos los días y que iba aportando miraba distintas preguntas a los entrevistados que tenían un seguimiento y yo me acuerdo de esa época una época muy bonita de lo que aportaba efectivamente como el mundo que estaba afuera del estudio porque evidentemente un estudio nosotros mismos acá tenemos preguntas limitadas pueden ser muy interesantes pero son limitadas pero efectivamente el mundo afuera tiene una mirada que es súper interesante o sea sin duda tú hablas de una época y ahí quiero volver a hablar en el fondo un poquito como de por qué al final estamos discutiendo de estas reglas de juego que ponen los gigantes de internet porque claro de nuevo Twitter originalmente no fue pensado de esa manera si no fue diseñado era una especie como de se acuerdan de un chat donde efectivamente la gente un poco el objetivo era contar en muy poquitas palabras qué estabas haciendo y punto imagínense el salto cuando que en realidad para Twitter fue muy importante como dos momentos que cuando son los ataques del 11 de septiembre pero luego cuando el 9-11 gringo exactamente digamos que ahí entre comillas mucha gente empieza a usar Twitter como esta idea de un reportero ciudadano que está transmitiéndote que está compartiendo fotos donde no alcanzaste a estar pero después hay un segundo momento que viene con el terremoto hecho en Chile y con los terremotos que amaba antes en Haití Twitter envió gente a nuestro país para entender cómo era ese uso social en el fondo en casos de emergencia y a partir de ahí obviamente las empresas todas estas empresas empiezan a entender que su plataforma puede dar un giro hoy día Facebook así como está preocupado hoy día de decirte estoy trabajando en mejorar el algoritmo para evitar los discursos de odio y que se nos pasen transmisiones en vivo de matanza también está trabajando y se está equivocando muchísimo en tener un filtro que censura contenido entonces de nuevo creo que ahí es donde como medios y como periodistas que estamos mirando la tecnología necesitamos poner más atención a incluso como digo yo la tecnología no como un un elemento comunicante es un tema político hoy día es profundamente político hoy día hablar de la tecnología hoy día el tema de discusión en el mundo es el control que tienen estas plataformas respecto a la libertad de expresión o sea tenemos hoy día los dos relatores de libertad de expresión el de la Comisión Interamericana de Derecho Humano y el de Naceruna diciendo ojo si no discutimos este tema esto se nos va a ir de las manos Francisco Martorell es un fiel defensor de la libertad de expresión a toda costa entonces ¿cómo se expresa eso en internet? porque es un debate hoy en día con respecto a los discursos de odio recientemente hubo unos seminarios la academia está preguntándose sobre esto bueno ¿cómo lo han faltado? de nuevo otro tema super digamos con el candente que tiene mucho que ver de nuevo con cómo hemos entendido hasta ahora la libertad de expresión entonces hay una postura que dice como imagino que la defiende la que defiende Francisco que no tenemos por qué meternos ahí porque si no entre comillas vamos a estar entrampándonos todo el rato empiándonos la cola hasta dónde yo puedo limitar entre comillas que también los otros que entre comillas no piensan como yo que generan discursos de odio que son como los enemigos pensemos en la discusión que tenemos hoy día en Chile con las convocatorias a las marchas no en contra de la ley no a la ley de migración pero que en realidad son un llamado específico en contra de los migrantes o contra las feministas contra las mujeres que son activistas LGTB tenemos tenemos hoy día una cantidad de tuiteros que están o en Instagram o en Facebook ¿no? constantemente acosando a mujeres que son y a compañeras ¿no? que son caras visibles de ese movimiento entonces claro en realidad hoy día la discusión es cómo buscan un punto una tercera vía ¿no? que entre comillas no sea ni dejar todo esto en manos de que las plataformas se terminan autorregulando y lo hacen porque efectivamente dicen bueno pero que afuera nadie nos regula entonces como nadie afuera no nos controla o nadie nos pone un límite entonces yo entre comillas hago lo que puedo o lo que el algoritmo me permite desarrollar para que efectivamente no me sigan acusando de que yo dejo pasar estos incidentes o estos usuarios o estos mensajes y estos discursos todos se viralizan el efecto contagio mucho mayor absolutamente que estos textos que habrán dado como reportaje claro responder o no responder a un tuit que llama se ha convertido en una discusión respecto de qué tanto yo amplifico esa es una pregunta si una persona con seguidores cero y seguido por cero obviamente que solo encuentra impacto si es que alguien que tiene más seguidores y por lo tanto generar un tope a eso es imposible esto es como una situación encascada es impracticable y todas estas empresas más son transnacionales entonces enfrentarla con normativa reglamentación en fin es mucho más complejo pero hay una cosa yo creo que además yo he visto a los grandes medios de comunicación chilenos hablando del Cambridge Analytica como y responsabilizando a Facebook como si ellos no estuvieran hoy día haciendo traqueo a mí me gustaría saber qué hacen con los datos aquellos medios de comunicación que tienen millones y millones que las farmacias que las grandes tiendas que los retails las tienen en un sector y debe haber así como Cambridge Analytica cerró quebró y uno dice ah nos salvamos debe haber 180 mil incluso ya chilenas me imagino que están comercializando o utilizando esos datos pensando están haciendo asesorías políticas hoy en día ofreciendo asesorías políticas de la próxima elección o sea el marketing político absolutamente importante además son empresas que se ofrecen puestos más rentables que en la academia que en todas partes entonces absolutamente los que tenemos principios estamos en otro lado es justamente eso es claro es una periodista que dice yo tuve que me metí en esto y se lo metió la Melanie ¿cómo se llama? no me acuerdo la película no sé cuantito se mete en eso porque estaba en crisis el papá había perdido y ella es una experta en el tema y se pone a trabajar en Cambridge Analytica deja todos sus principios de lado bueno finalmente se termina en la gran denunciante de todo el asunto la gran citadora finalmente pero se fue por lucas digamos porque son grandes que entonces me gustaría saber cuántas lucas están ganando los grandes medios de comunicación me refiero a los que tienen millones y millones de usuarios y que critican a Facebook y a Google y que están locos por el tráfico o sea que entienden la locura por el tráfico y tener esas métricas justamente con el tema de cómo operan las agencias y cómo opera el negocio detrás de la información si ya la lógica de vender a ciertos grupos o comunidades también se hace con la lógica de negocio con la información entonces ojo que ahí eso ya está pasando y me parece que ahí de nuevo la pregunta para debatir frente a nuevas políticas estoy pensando en que hace muy poquititos y estamos esperando esta propuesta respecto a lo que va a ser esta idea de tener una estrategia nacional sobre inteligencia artificial por ejemplo para Chile que hay una urgencia también que se le ha puesto el ejecutivo de cómo Chile no tiene una mirada sobre el tema entonces también esos son espacios donde hay que ir a jugárselos hay que ir a debatir porque no se trata de el siguiente cambio digamos quizás más trascendental yo digo junto con con toda la discusión sobre cómo nos va a afectar la crisis climática que va a definir la sociedad y la democracia que queremos seguir viviendo los próximos años no digo de los próximos 20 años del futuro inmediato es ahora es ahora exactamente estamos tomando decisiones potentes que van a marcar y de nuevo creo que ahí es donde me gustaría como invitar aquí en el fondo también cuando cuando tomemos los temas de tecnología de nuevo insisto en esta mirada política hay hoy día creo que en algún momento conversábamos fuera Beatriz también hay una salida hay mucho entusiasmo por ejemplo hoy día desde la mirada y desde el movimiento feminista en entender por ejemplo cómo podemos crear podemos pensar en una infraestructura tecnológica feminista y hay quienes ya están hoy día trabajando aquí en nuestro continente y en Europa y en el norte y en el gran sur global en India pensando bueno o sea si nos queremos nos salimos de Twitter y tenemos otras redes sociales existe hoy día tecnología que podemos usar y que en realidad tiene mucho que ver con cómo nos educamos en esto si no quiero ser trackeado por Google entonces usa Mozilla Firefox si no si de verdad por ejemplo soy periodista y no quiero comprometer a mi fuente no me contactes por WhatsApp contáctame por un sistema de mensajería que realmente sea encriptado y que sea seguro como Signal entonces también creo que ahí hay un gran desafío de educarnos y conoce esas alternativas hay un tema de empezamos a perder gente por tu culpa mira mira cómo está cayendo está cayendo soy yo la culpable no se salga no se salga no 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 estoy diciendo que te sacas hasta que tengamos otra plataforma donde podamos transmitir lo importante es que no es demonizar sin socializar sino tener información y tomar decisiones y yo creo que ahí estamos al debe con la ley de protección de datos que en Chile es una cosa que duerme y no se ha avanzado o sea está en discusión no tenemos muchas más noticias respecto de cómo va su tratamiento ha tenido mucho lobby se supone que es una ley que va a actualizar en todos estos temas y que nos va a dar más herramientas pero además hay leyes como la del lito informático que por ahí ojo está algo diciendo respecto de retención de datos y de metadatos de los teléfonos móviles etcétera además uno el escándalo se acuerda la ley de com y todo este tema porque estaba la información de morosos y deudores y todo ese cuento hoy no solo está esa información es información política es a quien sigue es tu hasta todo el cruce toda la copia absolutamente lo que decíamos el otro día la entrevista que te dice el periodista es decir si uno sale en la mañana y yo te pasara mi celular por ejemplo a un documentalista podría decir todo lo que dice en el día es decir hacer como una especie de película de 24 horas a partir de los datos se te ha entretenido esa película de tener tantos datos personales no sé si se te ha entretenido pero en el gran hackeo en el documental famoso lo que plantean es que hoy tienen datos 5.000 datos por persona y él dice el profesor que tú mencionaste dice que su hija adolescente no sé en 5 años en 10 años va a tener 70.000 datos entregados en las redes sociales por lo tanto cuando hablamos de 70.000 datos yo no sé tendría que ir haciendo un clic cuáles son los 70.000 datos pero entregué todo bueno de hecho cuando nos sacamos esa fotito ¿te acuerdas? que nos envejecía y nos rejuvenecía ah no yo no la usé ah habla por ti porque yo esa no clara face app ni por casual ni va al abajo pero sabes de toda mi familia me la mandaba me mandaba fotos mías así que esta cosa ¿cómo se estandariza también una moda? es bueno es el efecto hoy en día ¿no? todos lo hacen y es una cosa como un deseo ¿cómo manejar el deseo con respecto a probar todas estas cuestiones? la periodista Marta Pedirano y muchas más está yo les decía Evgeny Moroso está también Laura Forlano que el año pasado estuvo acá en Santiago y un poco hace el análisis desde las smart cities ¿no? desde las ciudades inteligentes que están sensorizadas la Mercedes Boons que es otra filósofa que ha escrito sobre este tema le llaman en el fondo como vivimos en un mundo donde lo que se capitaliza son las emociones entonces ¿cómo pones el foco ahí? de entender que finalmente el me gusta el entre comillas finalmente como entregar o decir y no hacer una reflexión antes de a ver realmente quiero reaccionar quiero efectivamente decirle a Facebook o entregar en Facebook porque es distinto lo que pasa vuelvo a existir en tu plataforma en tu sitio web y eso es algo que de verdad necesitamos volver a retomar para los medios es más importante el trabajo que tienen que hacer hoy día en cómo posicionan su plataforma web en relación a lo que pueden hacer para mejorar el posicionamiento de contenido que es la parte más técnica cómo pueden abrir o pueden retomar por ejemplo espacios que se dejaron de lado como los foros ¿se acuerdan? los blogs en el fondo cómo pueden retomar la idea de tener un foro y dejar de depender menos de Facebook son las estrategias que en realidad yo creo que hay que ir probando y depender menos de estas plataformas ¿vale? porque la discusión sobre el rol que va a tener Facebook el rol que va a tener Google respecto a la distribución de tráfico no la vamos a concluir en la manera lo pueden cambiar cuando quieran yo creo que la vida sin redes sociales es una lata pero más allá de eso efectivamente yo escribí mi última editorial en el periodista del contacto cara a cara va a decir lo que tú planteas como foros pero además foros cara a cara cuando uno escribe 140 caracteres y no ves la reacción del otro si está triste muchas veces pasa en los whatsapp no sé si le ha pasado pero uno manda como un chiste y después se da cuenta que para arriba eran todas condolencias porque se había muerto alguien claro ahí estás como para el chiste no pero es que eso ocurre habitualmente no entiendes que se mejore que se mejore es como entonces si no hay contacto cara a cara la agresión es mucho mayor porque te aseguro que mucha de la gente que está por ahí agrediendo permanentemente son tremendas entonces volver a eso además para expresar el pensamiento que siempre es bueno hacerlo a un lado y mirándose a los ojos bueno yo pero me gusta la vuelta que le da Patricia porque estamos bombardeados hoy día después de lo de Cambridge analítica me acuerdo haber pensado así como y claro que voy a decir una parte interesante yo dije nunca vamos a ganar una elección o sea con esto el que tiene más lucas ganó para siempre el dinero nuevamente el dinero es la política exactamente entonces me parece muy interesante cómo darle la vuelta o sea como instalarse en esa conversación porque nos podemos instalar siempre desde lo más depresivo como ya esto no hay que ser abandono hay que ser optimista y ambicioso pero es interesante cómo darle la vuelta y yo creo que en realidad da la pasada al determinismo tecnológico que es quizá una de las cosas más entre mí hoy día que también en el ámbito académico y el mundo más intelectual que si yo hace es también como que estamos o sea a ver el termismo tecnológico también anula la capacidad para entender cómo las personas también no nos olvidemos usamos y adoptamos la tecnología diariamente que hoy día entre comillas claro tiene que ver como un poco con esta idea de que este aparato se transforma en una extensión de mí ¿no? finalmente pero también yo tengo el derecho y tengo la libertad de decir es que me desconecto un rato o sea yo tengo harta conversación respecto de el derecho a estar desconectado por ejemplo que tiene que ver también con respetar tus tiempos tu autocuidado etcétera entonces ahí ojo con los determinados tecnológicos y vuelvo a poner en la recomendación de ahí el problema Patricia es que cuando hacen mix hacen mix de estrategia cuando tú te desconectas los otros no saben y si uno no aprende la hora que se mete en whatsapp tiene 600 mensajes es que te tienes que poner por Francisco desconectado por eso dentro de esos 600 mensajes seguro que vas a tener uno que era sumamente importante en tu vida hay que saber diferenciar solo para cerrar un poco el tema de la tercera vía no me quedó claro cuál es la tercera vía para enfrentar el tema de los discursos de odio y lo que se está planteando hoy en día solo para cerrar lo que hablábamos no bueno hoy día Observacom que es el observatorio de regulación de medio y convergencia que está en Uruguay está proponiendo una vía latinoamericana que entre comillas sea como por un lado participar en las discusiones de que se tienen hoy día con las empresas con las plataformas respecto a cómo pueden mejorar entre comillas los algoritmos que hoy día están censurando o generando filtros previos pero además hacer una revisión de las propias regulaciones nacionales y eso por supuesto en cada contexto de cada país es muy difícil nosotros por ejemplo en Chile es un tema que lo tenemos súper abandonado o sea no tenemos una mirada como país entre comillas donde ponga la comunicación de los medios como un debate público entonces cuando tú hablas de estos temas claro como yo digo siempre no sé si en realidad tú podríamos tener una convocatoria tan grande ciudadana para discutir si necesitamos que la gente salga a la calle con un cartel por ejemplo no hablar de los medios públicos o de la diversidad de medios etcétera y por supuesto eso tiene mucho que ver también con la manera con que las personas y la ciudadanía sea relacionado con los medios de comunicación en nuestro país en general entonces creo que ahí a ver el documento lo que plantea es cómo tener una mirada lo suficientemente como abierta que yo creo que eso también es la invitación a sí efectivamente exigir unas ciertas reglas mínimas a las plataformas porque finalmente son intermediarios que todo el rato están diciendo ah pero es que yo solo soy el mensajero pero sin embargo me comporto como un medio exacto y por otro lado tener regulaciones que tampoco nos permitan pisarnos la cola en censurar en cortar la libertad de expresión que vaya que ha costado entonces por eso de nuevo creo que ahí ¿qué decía el último el que vino recientemente a Chile el académico sobre los discursos neofascistas y lo que está pasando en América Latina? muy pareció lo que hemos conversado hasta aquí o sea sinceramente tiene que ver con el tema de decir bueno no vamos a aceptarlo ¿cierto? porque finalmente yo también estoy legitimando ese discurso que quiere poner este actor otro que porque además tiene mucho que ver de nuevo con la lógica de poder o sea estamos hablando de que no son actores iguales el mundo fascista el mundo nacionalista que trae estas ideas no claro efectivamente puede tener o aparenta que tiene mucho poder y salen titulares que dicen más de mil personas irán a la marcha que es un titular real del Mercurio y fueron menos de 30 así es y aparecen en un matinal con 30 personas eso nos vamos sí entretenido Patricia muchas gracias por acompañarnos hoy día ha sido intensa la conversación muy intensa ha sido intensa con las preguntas pero muy interesante ojalá se repita sí eso mismo feliz de seguir con nosotros vamos a llamar a un foro a un foro y con las comunidades gracias justamente Frank Quiroga Pancho Martorell el desconcierto el periodista nos vamos muchas gracias por la compañía nos volvemos a encontrar esto es la suma de todos los medios compártanos el hombre de la red que está detrás de un titular o mejor dicho quién quién me habla con un titular de Canal 13 o de Mega o en la portada del Mercurio o de la Tercera del desconcierto o en un titular del periodista o un titular de Kleber quién pone el marco de lo que se habla y de quién habla los medios de comunicación no son neutrales y es bueno saberlo pronto la suma de todos los medios de la Tercera de la Tercera de la Tercera Gracias por ver el video